Después del intento de los grupos sociales de instalar un campamento frente a la sede del Ministerio Público que mantiene el cerco policial en la parte frontal del edificio que aloja la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República, en esas instituciones las sabores se desarrollan con normalidad. Este viernes acudió a la Procuraduría el abogado Antolín Peralta, integrante de la Barra de la Defensa del presidente del Partido Revolucionario Moderno, Andrés Bautista. Estamos en la fase de la medida de coerción. Lo que nosotros creemos y estamos convencidos es que no había ninguna razón para la orden de arresto, que no había ninguna razón para que una vez dada se ejecutara en la forma que se hizo y estamos convencidos de que no hay ninguna razón para que se solicite una medida de coerción. Por los predios de la Suprema fue visto el jurista Valentín Medrano, criticó el uso de celulares de los imputados por los sobornos de la Odebrecht. A su juicio, el procurador deberá regular ese privilegio. ¿Por qué? Porque hay informaciones que el Ministerio Público, exactamente, que el Ministerio Público maneja con cierto nivel de celo, que podrían contaminar, como usted lo ha dicho, utilizando su palabra, que es la acertada, el resto del proceso y que incluyo, incluso, perdón, podrían ahuyentar a otros posibles infractores. Para el encargado del programa de transparencia de participación ciudadana, Carlos Pimentel, con la declaración de Juan Temisto, Cres Montaz y Ángel Rondón, el Ministerio Público debe incluir en el expediente a los expresidentes Hipólito Mejía y Leónel Fernández. Pero hace falta poner nombres y responsabilidades. Es insuficiente que la Procuraduría le diga a este país que Ángel Rondón entregó soborno para la adjudicación del contrato de Punta Catalina y no diga a quién Ángel Rondón le entregó sobornos. Entonces, hace falta mucho por investigar. En ese sentido, Jonathan Liriano, miembro del colectivo Marcha Verde, abogó por la aprobación de la Ley de Partidos Políticos para que se transparente la contribución de esas organizaciones en tiempo de campaña. Aseguró que el colectivo social seguirá en las calles hasta que se incluyan todos los sobornados por la Odebrecht en el expediente. Temístocles Montaz acaba de reconocer lo que había negado el presidente de la República y reafirmar lo que habían dicho algunos funcionarios de Odebrecht en Brasil. Odebrecht financió las campañas de Danilo Medina y Leónel Fernández desde el 2008 al 2016. El financiamiento de empresas extranjeras en República Dominicana a partidos políticos está prohibido. Es una ilegalidad. El próximo martes a los 10 inculpados se verán las caras con el juez Francisco Ortega para la continuación de la medida de coerción. El Ministerio Público pide 18 meses de prisión. Roberto Brito, Informativos de Lantillas.